¿Qué tal? Buenas tardes. La incidencia de la pandemia baja hoy de los 500 casos por primera vez en un mes. Baja de nuevo por tercer día consecutivo la presión de los cuidados intensivos. Sanidad notifica desde ayer 17.410 nuevos contagios y 87 muertos. Las comunidades donde más baja la incidencia son Aragón y Cataluña. La vacunación, el 90% de los mayores de 40 años ya tienen la pauta completa. Y en Galicia la justicia tumba la obligación de tener pasaporte COVID para entrar en restaurantes y locales de ocio.